Se dice que durante la madrugada una mujer vestida de blanco rosa el césped de una cancha de fútbol. Atraviesa las paredes, realiza extrañas pintas en el pasto, entre cánticos que apenas y son perceptibles las palabras. Esta alma perturbada entra al campo de entrenamiento del Cruz Azul, motivo que ha fortalecido la teoría sobre una maldición que condena al equipo a 23 años sin un título de la Liga. A veces no basta con la preparación que una persona tenga, el trabajo en equipo, darlo todo en la cancha. Y es que podría existir algún trabajo o situación que mantenga el equipo del Cruz Azul anclado al fracaso. Si no, ustedes díganme qué otra lógica le encuentran a que desde el 97 se tuvieran varios títulos, sí, 8 para ser exacto, pero a partir de ahí vino un declive. Y miren que de verdad esta historia me puso los pelos de punta. Y es tan espeluznante como la Llorona o las Poquianchi, pero esas luego se las comparto. Ahora vamos a concentrarnos en una teoría sobre la maldición que cae en el equipo por estar entrenando en un campo santo. Si escuchaste bien, campo santo, en un cementerio, en un panteón, como gustes decirle. El escritor mexicano Carlos Barrón escribió un libro titulado Tiempo de Compensación, que básicamente se trata de momentos cúspide del fútbol mexicano. Algunos personajes y las perspectivas de los jugadores respecto a este deporte. Pero también el escritor se metió a temas paranormales, los cuales sí comenzaron como una teoría, tal parece que fueron tomando cada vez más y más poder sobre los terrenales. En la crónica titulada El Campo Santo de Cemento, el club de la Noria, donde están asentados los azules, donde se lleva a cabo el entrenamiento establecidos en el panteón de Xilotepec. Pero no solo los tiene pegados. Según el libro, en el año del 98, el club robó un pedazo del panteón, un pedazo del Campo Santo. A partir de ahí, en el 99, perdió una final de invierno con Pachuca y comenzaron situaciones paranormales. Uno de ellos, en el 2008, cuando el centrocampista César Villaluz fue derribado en el área y sufrió un golpe en la cabeza que lo llevó prácticamente a un hospital, lo cual lamentablemente terminó con su carrera como deportista profesional. Lo más increíble es que el árbitro no marcó penalti y que podría haber sido el triunfo para el Cruz Azul. Además de otras tantas derrotas, a final, por ejemplo, de la clausura del 2008 entre Santos Laguna y la apertura del 2009 contra Monterrey. ¿Se dan cuenta de la agonía de este equipo? Está cerca del triunfo de llevarse el título y, por alguna extraña razón, no lo dejan llegar a la meta. Retomando el tema sobre apropiarse de un cementerio, según se cuenta, esta mala costumbre tiene desde tiempos colonial. Una vez que comenzamos a designar ciertos lugares para enterrar a las personas que sumaban a las grandes olas de decesos por pestenegra, cólera, las ciudades se veían prácticamente rebasadas por el espacio que tenían destinado para cementerios y el gran número de personas que fallecían. Que, por cierto, en la mayoría de los casos se establece que a un costado de los hospitales debía tener este camposanto. Precisamente en Guadalajara existe un panteón, el Panteón de Belén, localizado en el corazón de Guadalajara, en Jalisco, ubicado en un costal de un hospital. En realidad, este cementerio duró 50 años, ya que fue cerrado el 1 de noviembre de 1896 por la alta demanda de cuerpos que ahí dentro existían. Casi todos hemos escuchado que nuestra escuela o algún lugar donde pasamos mucho tiempo está construido sobre tumbas, un camposanto. La realidad es que podría ser verdad. ¿Se imaginan el crecimiento que han tenido las ciudades? La lógica nos hace pensar que los cementerios terminaron por ser obsoletos y quedaron atrapados justo en el centro de las ciudades. Pero esperen, regresando con nuestro protagonista de la historia, el Cruz Azul, que muchas veces de verdad tiene casi el título en sus manos y por alguna razón lo dejan pasar. Según se cuenta, algunos veladores de este lugar han presenciado la molestia de los fallecidos por quitarles un pedazo de su terreno. Se cuenta que algunos veladores del lugar han presenciado las molestias de los fallecidos por quitarles un pedazo de su territorio, por ser este equipo un invasor. Se dice que un velador durante la noche se percató que había unos animales en el centro de la cancha. A primera impresión pensó que se trataba de los perros que resguardaban el lugar y que tenía que sacarlos de la cancha, pues sus heces podrían quemar o dañar el pasto. Primero pensó que se habían salido de sus jaulas y que por error alguien había dejado la puerta abierta para entrar a las canchas. Tomó una escoba y un recogedor para limpiarlo de inmediato la suciedad de estos animalitos, pero en cuanto se iba acercando, su respiración se aceleraba cada vez más y más. Por un lado dejó caer la escoba y por otro lado se tensó con todas sus fuerzas al recogedor con forma de defensa. Los animales que estaban en el centro de la cancha tenían los ojos completamente rojos, eran perros muy grandes por encima de un promedio y eran totalmente color rojo. Para sorpresa de este hombre los perros flotaban sobre el césped, tenían entrecortadas las patas, no alcanzaban ni siquiera a tocar el suelo. El hombre corrió hasta refugiarse en una caseta y encender todas las luces de la cancha. Una vez que lo hizo observó que no había animales. Puertas abiertas o alguna extraña situación. Obviamente el hombre renunció al día siguiente. Por otra parte también existen los escépticos, entre ellos el entrenador Paco Gémez, un español que tenía como meta sacar de la mala racha al celeste, pero una vez que tocó el lugar de la noria le preguntaron si era creyente de esta leyenda. Por supuesto que no. Y lo que dijo fue lo siguiente. Le temo más a los vivos porque son los que fallan los goles. Se equivocan en las defensas y la mitad del campo. Así lo aseguró para este medio español que dio como la entrevista. Sin embargo, el entrenador tampoco logró sacar del bache al equipo. Otro dato que podría dar la razón sobre este tema, una maldición por cumplir de nuestro equipo, es que el entrenador portugués, Pedro Caixina, según se dice, recorría todas las partes de la noria realizando extrañas oraciones. Algunos pensaban que lo hacía como una forma de ahuyentar a los espíritus negativos o a los muertos que reclamaban su espacio. Alguna vez también fue cuestionado sobre esto y Caixina aseguró que se trataba de tiempo para que el Cruz Azul volviera a ser lo que fue. Pero ¿qué creen? Tampoco pasó. Y es que de verdad existen tantas historias sobre equipos que no han logrado su triunfo, que el tema de una superstición no está del todo descabellado. Es por más loco que parezca. ¿Ustedes sabían que los cachorros de Chicago llevan más de 100 años de no ser campeones? Se dice que todo por culpa de una maldición de la cabra, ya que desde 1908 no pueden ganar una serie mundial. Todo porque según se cuenta, un día un aficionado traía una cabra como mascota y asistió al estadio. Sí, una cabra como mascota. Y entonces los encargados del equipo lo mandaron sacar del lugar. ¿Qué tiene que ver la cabra con esto? Pues que algunos señalan que en realidad el aficionado llevaba a la cabra como amuleto de buena suerte para los cachorros. Y ellos, al echarlo del lugar, digamos que también echaron la buena suerte del equipo. Así cada vez más y más fantasmas de la Noria o la maldición del Cruz Azul toman fuerza. Pues este bache lo llevan consigo desde el 97, la última vez que fueron campeones. Pero la cosa se pone todavía más oscura. Y es que una reconocida bruja, Zuleyma, realizó un trabajo de limpiar las instalaciones de la Noria. Además envió un mensaje a los aficionados. La mujer aseguró en el año 2018 que parecía que la máquina del Cruz Azul ahora sí tendría el campeonato en sus manos. Dicen que recorrió cada uno de los rincones, limpió desde vestidores, cancha y todo para que el equipo venciera a los rayados de Monterrey en la semifinal y avanzara al gran torneo que era contra el América. Pero, ¿qué creen? Tampoco funcionó. En una entrevista que dio para Fox Sport, la bruja se sintió ofendida por lo que había pasado. Pues esperaba que el ritual terminara con la maldición de la máquina. Pero no fue así. La afición se le fue con todo al evidente. Lo que sí es que tal vez el equipo esté sufriendo por este mal paso. Pero quienes más lo padecen son sus aficionados, que siguen esperando a que algún día los fantasmas de la Noria terminen con la maldición y por fin el Cruz Azul pueda presumir de una victoria. Recuerden activar las notificaciones, comentar este video y compartirlos. Yo soy Carlos Contreras. Hasta la próxima.